Del Opus O del Opius Número 69 Que es mi posición favorita Crocodile, pa'l corazón Toma 33 El Romance Auténtica rareza Como era la experiencia Acaba de una vez El destino Juego de la conciencia Pensé que un extraño Complementa lo ser Este es un tango Que previene esa amargura Basado en la lujuria El antiestrés Cuerpo a cuerpo Aniquila el sentimiento Nada más suculento Que el placer de ajay Con un poco de crocodil Necesitas crocodil Dale más crocodil Al corazón Necesitas crocodil Necesitas crocodil Necesitas crocodil Necesitas crocodil Yo, lo, yo, lo, yo, lo Yo, lo, yo, lo, yo Lo, yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo, lo Necesitas crocodil 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 Este es un tango Que previene esa amargura Pasado en la lujuria El antiestrés Cuerpo a cuerpo aniquila el sentimiento Nada más suculento que el placer de coger Con un poco de yolo Yolo, 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 yolo Yolo, 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 yolo Yolo, 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 yolo Yolo, 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 yolo Yolo, yolo, yolo